Donde nací hay un sabor Un chambacuzo en el tambor Donde aprendí el gran cumbión Ese es el rumor que tengo yo A Chambacú voy a regresar Cuando salí mucho te estallé Mi corazón con desastar Pues al saber contigo estaré Los patrones De la cumbia Cuando salí yo me llevé Lo que aprendí ritmo comé Me las prendí cuando bailé Pensando allí yo te canté A Chambacú voy a regresar Cuando salí mucho te estallé Mi corazón con desastar Pues al saber contigo estaré Donde nací hay un sabor Un chambacuzo en el tambor Donde aprendí el gran cumbión Ese es el rumor que tengo yo A Chambacú voy a regresar Cuando salí mucho te estallé Mi corazón con desastar Pues al saber contigo estaré A Chambacú voy a regresar Voy a regresar Cuando salí mucho te estallé Cuando salí mucho te estallé Mi corazón con desastar Pues al saber contigo estaré Voy a regresar 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 Contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré Comparación T vents Contigo estaré Contigo estaré Engru Kop Empezamos ению Ent поверх Comparación ến